Bien, nos habíamos quedado en los Bananaphons y en lo importante que es entender que gestionar una marca no tiene tanto que ver con gestionar un logo o un nombre, cosas que son importantes, que son relevantes, pero evidentemente la manera que tenemos de ir llenando esa vasija, como decía, de significado, de contenido simbólico que haga que la gente esté dispuesta a pagar más dinero por nuestros productos y servicios, evidentemente, y que también generar compras o ventas, desde nuestro punto de vista, recurrentes, es trabajar la experiencia, pero claro, ¿qué comporta trabajar la experiencia? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer para diseñar una experiencia adecuada? ¿Cuáles son, por lo menos, los planteamientos teóricos? Es verdad, ya habrá tiempo de ir comentando casos, algunas cosas han salido ya y algunos ejemplos saldrán en la presentación y me imagino que al final queréis comentar algunas cosillas, ¿no? Pero volviendo por un segundo a algo que comenté al principio de la charla, como veis o vais a ver, esto es, digamos, independiente del entorno digital, por eso es lo que intentaba explicar al principio, ya llegaremos a fondo con el tema digital ahora, pero que esos son principios de pensamiento estratégico dentro de las empresas y dentro del plan de negocio, pensad que el branding, de alguna forma, es cómo hacemos visible nuestra estrategia, ¿de acuerdo? Nuestro plan de negocio, y son cosas importantes para el emprendimiento en sí mismo, me da igual ya que sea un entorno digital o no, luego sí es cierto que negocios digitales y el entorno digital proporcionan, pues, nuevas técnicas o nuevas tecnologías o nuevas posibilidades, tanto en el mundo de la comunicación como en los propios modelos de negocio, obviamente, y llegaremos a eso, ¿no? Pero es fundamental que seamos capaces de entender primero las bases sobre las que se asiente desde el punto de vista teórico y también práctico de cómo poner esto en marcha. Pues yo digo, vale, pues yo voy a hacer una experiencia consistente y coherente, ¿eso qué significa? Pues que cuando hablábamos de los hoteles y los restaurantes, ¿os acordáis? Pues elementos del trato, elementos del diseño del producto, los elementos que intervienen en los procesos de postventa, los propios procesos de innovación y diseño de producto, el proceso de marketing, comunicación, publicidad, lo que queráis, y el elemento de escenificación. Veréis que hay conexiones en esos puntos, que no es que sea una lista finita, puede haber muchas más, pero son obvias, y veis claramente que hay conexiones con los cuatro medios que hablábamos a través de los cuales la gente se formaba su opinión sobre las marcas, ¿os acordáis? Las personas, el producto, los entornos y la comunicación. Pero cuando digo experiencia consistente y coherente, ¿qué es lo que quiero decir? Pues para empezar, quiero decir que transmite la misma sensación, ¿os acordáis de las emociones? Lo cito, ¿vale? Transmite la misma sensación en cada uno de esos ámbitos. Declinado, evidentemente, hacia su ámbito natural. Es decir, no es que el trato y la innovación, o el trato y postventa, bueno, ahí sí habría similitudes, ¿no? Pero el trato y diseño del producto, evidentemente, son ámbitos bastante diferentes. Pero lo que quiero decir es que si yo digo, o yo me comporto de determinada manera en el punto de venta, pues esos criterios, esos estándares de calidad que yo fijo para el punto de venta, los tengo que tener también en el producto. De nuevo, el caso Apple es relevante para esto, ¿no? Apple tiene unos estándares de calidad de diseño de producto elevados, para la mayoría, y creo que de hecho es así, ¿no? Yo por lo menos lo pienso. Y lo que hacen es, cuando abren un Apple Store, trasladan al trato, por ejemplo, o al propio diseño del Store, trasladan su propia filosofía, si queréis llamarlo incluso un minimalista, en el propio diseño, fijaros, ya una tienda de cristal, ¿verdad? Ya ese no va más, está todo abajo. Cómo trasladan los mismos principios que dominan su desarrollo de producto, los trasladan también al mundo del retail, o al soporte en chat online que tienen con su página web, o el propio diseño de la página web, o sus propios anuncios, o lo que sea, ¿no? Como la música, las voces, las tipografías, todo está hablando en el mismo lenguaje, en el mismo lenguaje de comunicación, ¿vale? Está transmitiendo de una forma consistente. Consistente, digamos, horizontalmente y coherente entre cada punto. Es decir, yo me reconozco en esta expectativa que me creo en un punto de contacto con la marca, se me aparece también en otro punto de contacto con la marca. El concepto de punto de contacto, curiosamente, es de esos conceptos que la gente le cuesta coger. ¿Pero qué es un punto de contacto? Digo, pero vamos a ver, punto de contacto es un punto de contacto. Es que es muy fácil. Es decir, a mucha gente que le embuja los testes al gato y tal, pero no hay, es decir, punto de contacto. Es decir, el punto de contacto es, si yo soy capaz de dibujar un mapa del viaje de mi marca, digamos, o con un usuario, es decir, el preventa, el proceso de la venta y el postventa, yo puedo dibujar ahí etapas, subetapas, dentro de ese viaje. Y en cada una de esas etapas puedo establecer los puntos de contacto. Y dentro de cada punto de contacto, los elementos que intervienen en ese contacto. Es decir, si yo estoy pensando en una tienda, pues punto de contacto, pues es la música cuando entra, es la persona que me atiende en la puerta, si es que lo hay. Otro punto de contacto es el momento de pagar y salida, el embolsar el producto, el cómo explorar el espacio, los productos, si puedo interactuar con ellos, sobre todo mirando, imaginándomelo, o si hay vídeos, evidentemente una tienda, un punto de venta de tiendas, es como los hoteles y restaurantes, son súper complejos, hay un montón de puntos de contacto, todo ello es un enorme punto de contacto, por decirlo así. Pero otro punto de contacto es, por ejemplo, la página web, o cuando clico el botón de contacto o de postventa, o cuando leo los textos de la misión y la visión de la empresa, o cuando llamo por teléfono o soporte, o si hago una compra online, cuando me lo traen a casa, cómo es la entrega del producto, otro punto de contacto. Me dices, ya, pero eso no es un punto de contacto con la empresa, sino que es un punto de contacto con la empresa de mensajería. Digo, mentira. O sea, yo, sobre todo, y voy al ejemplo más claro, Amazon. Cuando Amazon viene a mi casa, la caja pone Amazon. A mí me da igual lo que ponga el uniforme del tío, y si lo entrega mal, a quien me voy a quejar es a Amazon, no al transportista que ha venido. Me da igual que ponga el seguro, MRU, o lo que sea. Evidentemente, ellos están delegando ese punto de contacto en una empresa determinada, lo cual, a su vez, nos da pistas de cómo debemos de trabajar el diseño de experiencias consistentes y coherentes, no solamente para con nuestra organización, sino también con todos los colaboradores, o al menos los colaboradores clave en el proceso de la entrega de nuestros productos, experiencias, o como queramos llamarlo. Con lo cual, no solamente a nivel horizontal, pero también a nivel, perdón, vertical, sino también a nivel horizontal, es decir, a lo largo del tiempo. ¿Os acordáis lo de, casi las primeras diapositivas, el hierro candente quemando a la pobre vaca? Y decíamos que ahí había una intención de perdurabilidad. Aquí también. Luego, si estamos hablando de gestionar una experiencia, o de que gestionar una marca es gestionar una experiencia, lo que estamos diciendo es que esa experiencia tiene que ser al menos similar, o tener los mismos criterios y estándares de calidad hoy que el año que viene, que dentro de cinco años y que dentro de diez años. Y en todo caso, lo que único que puedo hacer es aumentar mis estándares de calidad. No os voy a bajar. Bueno, lo puedo hacer, pero es un suicidio, evidentemente, comercial. Entonces, ¿me lo voy a poner cada vez más difícil? Pues sí. ¿Pero por qué? Porque el usuario, al mismo tiempo, cada vez sabe más, también se acostumbra, luego su expectativa es mayor. De nuevo, volviendo al caso de Apple. ¿Os acordáis cuando Apple era la compañía bursátil más capitalizada del mundo? Cuando lanzaba el iPad y que cada acción de Apple valía prácticamente lo que valía un iPad. Unos 500, 600 dólares, me parece que llegó a tocar 600 y pico. Ahora mismo está en 300, no sé si se ha bajado ya de 400. Ando por ahí. ¿Por qué? Nadie habla de esto ya. ¿Pero por qué ha ocurrido? Pues porque teníamos una expectativa de precio con Apple, que ya sabemos que es más caro que un Dell o un Toshiba o lo que sea, pero también tenemos una expectativa no solo de calidad del producto, sino de ritmo de lanzamiento de innovaciones. ¿Vale? Nos habían acostumbrado al iPod, al iPhone, al iPad, al no sé qué. Y además, fijaros que Apple no seguía, no seguía, aquí es donde, aquí está por ver, y a mí no me gusta mucho hablar de ello, pero no hay más remedio casi, está por ver si esto es debido al fallecimiento de Steve Jobs o no. Yo tengo dudas de que su capacidad de influencia, que evidentemente el liderazgo lo ejercía de una forma muy notable en Apple, me cuesta creer que se haya volatizado en tan poco tiempo, pero bueno, puede ser que fuera el caso. Del nivel de exigencia que él tenía con el tema de lanzamientos y cómo jugaba con todo eso, ha cambiado. Y Apple desde el iPad no ha vuelto a lanzar un nuevo producto revolucionario, ha lanzado remakes de productos que ya tienen, el iPhone 5, el iPhone 4, el mini iPad mini, el iPad retina, el portal, digo, ¿dónde está el nuevo? Han dejado de inventar cosas o de perfeccionar cosas, se están reproduciendo a sí mismos. Y al mismo tiempo también han roto otra regla que siempre tenía Apple, tú ibas a por un producto Apple en una categoría determinada, por ejemplo, smartphone, ibas a la tienda, ¿y cuántos modelos tenías para elegir? Uno. Un iPhone. Tenías un iPhone. Tenías, perdón, iPod tenías alguno más, pero no muchos tampoco, y además eran, podíamos incluso decir que eran categorías diferentes. Pero el estándar era, entraba un nuevo modelo, se retiraba el anterior. ¿Vale? Imaginaros si Microsoft hubiera hecho lo mismo. Tendrías 25 teléfonos diferentes. Tendrías un Microsoft Phone XP, Microsoft Phone Vista, un Microsoft Phone 95, un Phone 97, tendrías miles de teléfonos. Y Apple, sin embargo, tenía deliberadamente reducido su porfolio de productos, que de hecho fue una de las primeras cosas que mandó a hacer Jobs cuando llegó, cuando volvió, digamos, a Apple, después de su viaje por Next y Pixar, en los años 90, había como 100 proyectos vivos en Apple en ese momento, y canceló como el 90% de los proyectos que estaban funcionando. Y puso todo el mundo a trabajar en el tema de renovación del Macintosh. Pero bueno, eso me ha ido otra vez un poco por las ramas. Estamos hablando de experiencias. Consistentes y coherentes entre sí, entre los diferentes puntos de contacto, y a lo largo del tiempo. ¿Cómo conseguimos hacer eso? Pues hay básicamente, el esquema es este, y como veis no es muy complicado, sobre el papel, luego hacerlo sí. Lo primero es tener una especie de brand idea, una especie de santo grial de la marca, una idea que nos mueva. Vamos a hablar de esto más en detalle ahora, con lo cual no lo voy a explicar ahora, porque luego en las próximas diapos vamos profundizando. ¿De qué es exactamente eso de un brand idea? Pero bueno, si queréis quedaros con la copla aproximada de momento, pensad en algo tipo slogan, si queréis, tipo el Just Do It de Nike, o una cosa así. Ahora ya profundiceremos, y veréis que no es exactamente eso, pero algo en esa línea. ¿De acuerdo? Luego lo importante, detener el foco. Es decir, vale, eso es, y no voy a sacrificar mi brand idea por nada. Voy a comunicar de forma consistente, siempre y todo lo que haga, y voy a hacer que toda mi organización gire en torno a esto, porque podéis ver por los puntos de contacto que tenemos pintados ahí arriba, esto afecta a toda la organización. Efectivamente, es que no estamos hablando solo de marketing y comunicación. Los de marketing, cuando dan conferencias, suelen decir que branding es una parte del marketing. Los de branding, cuando damos una conferencia, decimos, el marketing es una parte del branding. La diferencia está en que los que decimos que el marketing es parte del branding, tenemos razón. Y lo que quiero decir con esto es porque, bajo esta óptica, cuando hablamos de branding, no estamos hablando simplemente de comunicar. Como os decía antes, los cuatro medios, ¿de acuerdo? Comunicación no es solamente uno de ellos, pero nuestro brand idea tiene que estar presente en el producto, luego tenemos que hablar con desarrollo de producto, tiene que estar presente en el trato y los comportamientos de las personas, luego tenemos que hablar con recursos humanos también. Tenemos que hablar de, tenemos que ver cómo son los entornos, luego tenemos que estar en contacto con nuestra red comercial también. y evidentemente tenemos que estar encima del tema del post-venta. De alguna forma, si os sirve un poco de idea, eso del foco, de mantener el foco en esa idea y toda decisión que yo tome, tengo que pensar si afecta de una forma u otra, o mejor dicho, positivo o negativamente, a la marca, a la percepción que la gente va a tener, si va a modificar positivo o negativamente, la percepción que tiene de la marca, si va a mejorar o empeorar su experiencia para con la marca. De alguna forma estamos hablando de las marcas como si fueran una especie de interface entre la organización y el usuario o el cliente. Es donde se tocan, es como una pantalla táctil, donde entran en contacto. Evidentemente, en esa pantalla, en esa interface, habrá muchos iconos. Estoy hablando de forma figurada, evidentemente. Cada icono será eso. Pero en cada uno de esos iconos, en cada parte de esa pantalla táctil, en cada parte de ese interface virtual de conexión con mis públicos, tengo que tener una misma experiencia. No puede ser que si doy al icono de aquí, me haga una cosa y si doy al icono de acá, me haga otra cosa diferente. Tienen que estar focalizados y todo diseñado desde P a P en torno a la misma idea. Y por eso, y por eso el branding es una herramienta estratégica de innovación de primer orden. Cuando hablo de innovación, evidentemente, no estoy hablando sólo de innovación en términos de producto, sino de innovación también en procesos de la propia organización. De innovación en el propio modelo de negocio. Todos, dado que es de emprendimiento, supongo que todos conocéis el canvas y modelos de negocio y todo tipo de cosas. Lo que estamos hablando se le parece mucho, 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 mucho a la casilla central del modelo de negocio. Propuesta de valor. De hecho, si tú consigues hacer esto y consigues tener esto, lo puedes poner en el medio de tu modelo de negocio y rediseñarlo a partir de ahí. Por eso, entender el papel de las marcas, como decía hace unos momentos, es fundamental para cualquier emprendedor. Ya sé que al principio, cuando estamos emprendiendo o incluso incubando, no nos preocupa demasiado porque hay otra serie de prioridades por encima del tema de la marca y probablemente sea correcto que sea así porque si no, no despegaríamos el proyecto nunca. Eso ya sé que es así. Pero no lo perdamos nunca de vista. Porque ya llegará el momento en el que dimos, ahí va, si hemos hecho todo este recorrido y me he olvidado de hacerlo la marca. Que si llego a saberlo, pues lo habría hecho desde el principio. Con lo cual, ese punto es fundamental. Si queréis pensar en las marcas como ese film, ese interface, digamos, transparente, por decirlo así, que condiciona toda la actividad que hacemos desde la organización. La otra cuestión que tiene que ver o que demuestra, por decirlo así, que los de branding tenemos razón cuando decimos que los de marketing es parte de branding, es porque branding debe estar, o cualquier proyecto de branding, y también esto tiene que ver con el tema de emprendimiento que hablábamos hace un momento, tiene que estar en el entorno, en la esfera de acción del director, CEO, llamarle como queráis, director general de la empresa, gerente, como queráis, porque, como estáis viendo, como hemos dicho, afecta a varias áreas y necesitas, necesitamos el respaldo de alguien que tenga potestad, sobre todo de organización, para poner en marcha esa idea o ese poquito, pequeño conjunto de ideas, no queremos muchas, unas pocas, para desplegarlo en toda esa cuestión. cuando conseguimos hacer eso, generaremos puntos de contacto diferentes entre sí, por su propia naturaleza, evidentemente, pero que serán consistentes con una misma idea, y eso es bueno, porque nos permitirá generar significados. Ahora bien, ¿os acordáis cuando os pregunté, Volvo, que me contestaseis todos? Seguridad, ¿verdad? Una palabra. ¿A alguien se le ocurre otra palabra para Volvo que no sea seguridad? Viejo. Admitimos coche también, pero pocos más, pocos más. Ahora, si yo os digo, Microsoft, ¿cuántas palabras os hacéis con Microsoft? Decidme. Nada. También es posible. ¿Vale? Pero lo que voy es, las marcas poderosas significan mucho sobre pocos elementos, pocas palabras, pero muy profundas. Tiene que ver también con, lo que podemos llamar, la densidad del significado. Pocos conceptos, pocos significados, pero muy densos. ¿Por qué? Porque hemos focalizado durante 40 años o 50 en decirte que vuelvo en seguridad. Y lo hemos demostrado. Y aunque ahora ya no tengas ni idea de que inventamos el cinturón de tres puntos de ancraje, tú sí sabes que vuelvo en seguridad. No sabes por qué, pero sabes que eso es ley. ¿De acuerdo? Y esa es la cuestión. Esto, si seguís la historia, la trayectoria de Jaguar en los últimos años, también tenéis un magnífico ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. La misión de Jaguar, los coches, dice, no me acuerdo de memoria ya, pero creo que es bastante exacto, la misión de Jaguar es fabricar coches bellos y veloces. ¿De acuerdo? Y la historia de la marca así nos lo demuestra. ¿Qué ocurrió? Pues que, si no recuerdo mal, sobre los 80, los 90, creo que en los 90, Ford compró Jaguar. Y entonces Ford pues dijo, vamos, no se leyeron la misión de Jaguar y entonces empezaron a hacer coches lentos y feos los diseñadores. Y hubo toda una serie, todavía se ve alguno por ahí, los S-Type y X-Type que más parecían una especie de Lexus feo que andaba ahí por la carretera, a lo mejor no os acordáis, que vamos, veloz, desde luego no tenía pinta de ser veloz y bello, era cualquier cosa menos bello, eran feísimos esos coches. Alguien al final en Ford efectivamente se dio cuenta y dijo, lo estamos haciendo fatal, conclusión que hacemos, lo vendemos. Entonces lo vendieron por 10 veces menos de lo que habían comprado, o no sé si 10, pero vamos, mucho menos de lo que habían comprado, desde luego, fue un negocio desastroso y lo compró Tata, sabéis que ahora Jaguar pertenece a Tata, la empresa india. ¿Y ahora cómo son los Jaguar? Bellos y broces, han recuperado su misión y no solo eso, sino que los X-Type y los S-Type que más o menos son los más tipo Berlina, ya tienen otro aspecto y ya tienen una pinta tal, pero bueno, son un poco señoriales, pero en paralelo lo que han vuelto a hacer es que están desarrollando muchos modelos súper deportivos, de tipo biplazas, tipo de historias, para volver donde estaban. Claro, ¿cuál es el problema? Que la gente, la expectativa de precio y calidad que la gente tenía de un Jaguar, ahora o entonces, ¿cuánto vale un Jaguar? Pues, hombre, no sé si tanto, pero hace unos años por lo menos la gente habría dicho el equivalente a 100.000 euros tranquilamente, se colocaba ahí a la altura de Porchi y demás. Claro, cuando te sacan un anuncio el nuevo S-Type desde 30.000 euros y dices, no, vamos a ver, si un Jaguar vale 100.000, ¿cómo que ahora vale 30.000? Y es un poco como lo que preguntaban de las falsificaciones, me estás haciendo la imitación de un Jaguar y lo estás vendiendo a precio de imitación. ¿De acuerdo? Con lo cual, con la expectativa de precio no nos encaja, asumimos que el resto está fallando en algún punto también. ¿De acuerdo? Con lo cual, la cuestión está en que Jaguar o sea, la densidad del significado que la gente tenía de Jaguar era tan poderoso que consiguió sobrevivir al desastre que le estaba llevando Ford. ¿De acuerdo? De manera que cuando Jaguar, ahora los Jaguar vuelven a valer entre 60 y 100.000 euros y la gente y ves más que hace 10 años cuando valían 30. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la expectativa del retorno y lo que pagas vuelve a encajar. ¿De acuerdo? Pero eso es debido a que esa, que es decir, si Ford hubiera prolongado la agonía en vez de venderlo, pues evidentemente con el tiempo Jaguar se habría devaluado completamente, la marca se habría devaluado y probablemente habría terminado por desaparecer. Cosa que Ford sabe hacer bastante bien. Por otro lado, lo que tenemos es esos significados que nosotros interpretamos de forma, si queréis, un poco reactiva en los puntos de contacto, con el tiempo se van solidificando, por decirlo así, como percepciones y se va formando esa opinión que hablábamos antes. No olvidemos nunca que una marca, nunca olvidemos que una marca es sustancialmente, al final del día, un estado de opinión sobre un producto determinado, como una organización, servicio, etcétera, como hablábamos. pero es una opinión, una opinión. Hay muy pocos, por no decir ningún elemento empírico para sostener lo que la mayoría de la gente piensa sobre cualquiera de las marcas que conoce. Es muy difícil demostrar que Nike es mejor que Adidas y aún así todos los seguidores de Nike se empeñan en decir que es mejor. Todos los de Adidas se empeñan en decir que son mejores que Adidas. Digo que Nike, evidentemente. todos los que tienen BMW dicen que los Mercedes son malos. Todos los que tienen Mercedes dicen que los BMW son malos. Pero probablemente en el fondo todos sean buenos. Pero evidentemente ese mecanismo de justificación que hablábamos al principio, las emociones razonadas, es lo que nos lleva a defender nuestra parcela de opinión. Es decir, yo, esa es una opinión, es opinable y es mi verdad. Y así es como funcionan las marcas. Como hablábamos antes, esa verdad tiene que ser compartida por, vamos a decir, una mayoría o una serie de personas de nuestro entorno para que funcione la ecuación, la balanza, como seguimos diciendo. Pero en definitiva, esa es la cuestión. Las marcas son opinión. ¿De acuerdo? No hay nada en la marca de Ryanair, bueno, sí, en la casa de Ryanair, sí. Debe decir, no hay nada empírico. En Ryanair hay elementos empíricos que nos permiten tener una mala opinión de Ryanair. Pero si lo pensamos realmente, si lo pensamos realmente, esto que acabo de decir es una grosería. Porque Ryanair no está traicionando ni su foco ni su brand idea. Otra cosa que nos guste es su brand idea o su foco. Eso sí, claro, evidentemente. Pero sí, te tratan como las ovejas y dentro de poco vamos a ir de pie en los aviones en vez de sentados para poder caber más, así empujones si puede ser. Pero, ¿sabes qué? Eso es, cuesta lo que cuesta, por abajo, evidentemente. Es lo más barato de lo más barato. Y son consistentes, tremendamente consistentes y coherentes con eso. ¿Vale? Y como es así, pues además tienen que inventarse las otras trampas para sacar más pasta de los despistados que nos llevan sus tarjetas de embarque y cosas de ese tipo de cosas. Pero en definitiva, lo que genera al final son percepciones. Las percepciones que son, pues como dijimos antes del descanso, son las ideas que están en el colectivo. Las ideas, conscientes o inconscientes, que están en la mente de un grupo homogéneo de personas. ¿Veis? Aquí abajo, he dejado para el final, el ciclo que pone identidad. Bien, esto es la parte clave que diferencia lo que es branding, digamos, vamos a decir, moderno o estratégico, estratégico, de lo que se podía estar un poco borderline entre marketing, branding o el branding más tradicional anterior, los años 90, por decirlo así. Porque marketing en su vida se mete en estas cuestiones. Es el branding el que ha introducido esta idea de la identidad. ¿Qué es la identidad? Pues la razón de ser de la organización, que es previo a la idea, a la idea de la marca. Evidentemente van muy unidas, ¿de acuerdo? Pero si yo voy a lanzar una idea de cuál es mi marca, tendrá que ser coherente con lo que yo opino que yo soy como organización. Y eso requiere trabajo. Y cuando hablo de lo que yo soy, no estoy hablando evidentemente simplemente de decir soy un fabricante de ordenadores. Estoy hablando de muchas dimensiones, como puede ser legado, como puede ser ambición, como puede ser la manera en la que hago las cosas. Así que vamos a profundizar un poco en estas cuestiones de identidad y brand idea para entenderlas un poquito mejor. ¿De acuerdo? Enfocar, ¿cómo podemos definirlo? Este tema de enfocar. Enfocar todo lo que hacemos y decimos. Fijaros que no es poco, todo lo que hacemos y decimos. Pensad, cada uno de vosotros en vuestras organizaciones, todo lo que hacéis y lo que decís está enfocado o orientado por una idea única por una idea aspiracional para un concepto elevado, noble, que mueva a la gente a opinar que vuestra marca es mejor o más atractiva. Fijaros que en los ejemplos que hemos visto justo antes del descanso, Benetton, por ejemplo, tenía esto súper claro. Conectar lo que hacía con causas, vamos a decir, nobles, aunque realmente habría que decir probablemente que, ¿cómo se dice esto? No me sé la palabra ahora mismo. Contradictorias, no. Bueno, causas chungas, en definitiva, que estaban en la prensa. Pero, en definitiva, es todo lo que hago, utilizo esto como mi camino, como mi propuesta de cómo avanzar. Y ese Brand Idea tiene que descansar sobre una de tres cosas, al menos, si no una combinación de dos o incluso de las tres, que se consigue muy poquitas veces, ¿no? Que es una propuesta, es decir, ¿qué hago? Es decir, sobre mi producto para entendernos, es una propuesta de mi oferta, que ahí sería, por ejemplo, el caso de Ryanair, es decir, ¿qué es tu producto? ¿Volar barato? Es un qué. ¿Vale? Una misión, ¿por qué lo hago? Ahora vamos a ver ejemplos de todos estos, ¿vale? Muy profundo, ahí evidentemente es donde más estamos entroncando con la razón de ser y con elementos como la identidad. Lo de la identidad hay gente que lo llama ADN, hay gente que lo llama alma, hay gente que lo llama pues la razón de ser, lo que sea, es la misma cosa, es como la fuerza, el autoconcepto vital, ¿os acordáis que hablábamos del autoconcepto vital de las personas? Pues eso es parecido para las organizaciones, que la organización tenga un autoconcepto de sí mismo, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, ese autoconcepto, aunque exista, se puede hacer aflorar en un brand idea o no, pero siempre tiene que existir, pero son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero podemos construir, desde luego, un brand idea en torno a una misión, un porqué de nuestra actividad o también de una personalidad, una manera determinada de hacer las cosas, ¿de acuerdo? ¿de cómo enfocamos? Es decir, no es tanto el producto ni tampoco es el porqué hago lo que hago, sino que haciendo lo que hago por el motivo que sea y con el producto que sea al final, mi forma de enfocar el producto que hago es esta, la mejor calidad, la más barata también, podría ser, pero normalmente, o sea, Apple, por ejemplo, tiene patentado las curvas de las pantallas de sus portátiles, por ejemplo, ponen en primer lugar el elemento de diseño del producto como una propia filosofía, no es el producto, me da igual que sea un teléfono, que sea un tablet, que sea un MP3 o que sea un portátil, el caso es que mi forma de enfocar el trabajo sobre cualquiera de esos categorías de producto es la misma, lo voy a replicar. Y esa brand idea tiene que ser relevante, poderosa y coherente con una identidad que sea diferencial, especial e intangible. Cuando quiero decir diferencial, no quiero decir diferente, ser diferente es muy difícil, digo, muy fácil, yo puedo ser mañana diferente, me cambio de chaqueta, pongo una chaqueta blanca y ya soy diferente como voy hoy. Ser diferencial es otra cosa mucho más profunda, ¿vale? Es ser diferente a los demás y tener muy claros elementos de nosotros que son propios, es decir, son nuestros, no son compartidos con nadie, esto es una de las grandes barreras que hay a este tipo de acercamientos, ¿no? porque en las organizaciones se caen, en las reflexiones que se hacen sobre estas cuestiones, hasta que conseguimos atravesar el desierto de los atributos compartidos, pues pasan horas, ¿no? Porque al principio es qué es lo que te hace especial y todo lo que te van contando es compartido para con todos los competidores, no es especial, no es tuyo, no es propio, no es característico, que debe demostrar claramente cómo eres, es como si compartidos, como si tu identidad como persona, tengo dos brazos, la mayoría de la gente también, ¿qué te hace especial? No, que tengo dos ojos, la mayoría también, esos son elementos físicos y por ahí la parte intangible, ¿vale? y no nos hacen especiales, no nos destacan del resto, que es lo que tenemos que andar buscando para la hora de definir nuestra identidad, qué nos hace especial, qué nos hace destacar de los demás, qué nos hace relevantes en las vidas de las personas y cuanto más intangible, mejor, ¿vale? cuando podamos dejar atrás las obviedades de que fabricamos ordenadores, por ejemplo, mucho mejor, si pensáis en una empresa como Virgin, por ejemplo, que tiene desde aviones hasta ferrocarriles, banco, tarjetas de crédito, discos, tiene de todo, ¿qué es lo que nos une? ¿cuál es el elemento de la identidad de Virgin que justifica que ponga a Virgin en la cola de un avión y en una tienda de discos? El concepto de Richard Branson de cambiar las reglas del juego, da igual en qué categoría esté, podría hacer maquinaria mañana, sería maquinaria que rompiera las reglas de la categoría de producto maquinaria industrial, por ejemplo, ese es el concepto de Richard Branson, ir contra corriente, si queréis, ¿de acuerdo? un concepto que es intangible, es diferencial, es especial y además es intangible, porque si es tangible no vamos a poder soltar amarras nunca con respecto de nuestra categoría original, si decimos que somos fabricantes de coches, mientras lo sigamos diciendo la gente va a decir, vale, fabricante de coches, vale, fabricante de coches, ¿qué hizo Apple cuando iba a introducir el iPod, cuando volvió Jobs y empezó a verlo, a planearlo diferente? lo primero que hizo fue cambiar el nombre de la compañía, ¿sabéis como se llamaba Apple, ya lo he dicho, lo habéis visto en el vídeo, de todos modos, era Apple Computer, se quitaron el computer del nombre y ahora es Apple Inc., en torno al año 2000 hicieron eso, ¿por qué? porque ya no somos una compañía de ordenadores y de hecho Steve Jobs lo definió muy bien, más relacionado con un qué que con un por qué, pero bueno, son líderes mundiales en dispositivos móviles, no hacen más teléfonos que no sé quién, no hacen más tablets que Samsung, pero si sumas sus teléfonos con sus tablets, con sus portátiles y con no sé qué, hoy no sé si se cumple, pero en su momento sí se cumplía, era el que más dispositivos móviles tenía en el mercado, había unidades vendidas, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo de P y F es pasado y futuro, evidentemente, porque hay una, como decía antes, hay una proyección temporal de esa identidad, nosotros no vamos cambiando de identidad de un día para otro, podemos cambiar del hombre, pero no cambiamos fácilmente de identidad, de hecho, una de las cuestiones interesantes de la identidad, la gente tiende a pensar que identidad tiene mucho que ver con sus rasgos físicos, realmente no tiene nada que ver con los rasgos físicos, hablo de identidad de personas, que evidentemente es aplicable a las organizaciones, la identidad tiene que ver con la conciencia, la conciencia de qué es, de qué eres, de quién eres y qué te hace diferente de los demás, a lo largo del tiempo, es decir, la identidad, la clave de la identidad es si yo os enseño una foto de cada uno de vosotros de cuando teníais cinco años, identidad es el hecho de que sois capaces de reconoceros en esa foto aunque físicamente no tengáis nada que ver con la niña que haya ahí, y aunque físicamente hayáis cambiado, os reconocéis en el pasado y gracias a eso podéis proyectar hacia el futuro una causa, un principio vital o una trayectoria o ese tipo de cosas, evidentemente eso puede cambiar con los años, sí, pero los principios vitales que nos llevan, que dirigen, por decirlo así, nuestras decisiones a lo largo de nuestra vida se mantienen firmes, y esto es válido para las personas y debería ser válido para las organizaciones, para algunas organizaciones lo es. Así que podemos definir la identidad como una conciencia de una autoimagen que evoluciona pero se mantiene reconocible. ¿De acuerdo? No estamos hablando de que la identidad sea una camisa de fuerza, que siempre deja de ser de la misma manera, no, permite la evolución al igual que en las personas, crecemos, cambiamos morfológicamente, nos vestimos de formas diferentes, nos dedicamos a hobbies diferentes, tenemos profesiones que cambian, cuando somos adolescentes queremos ser jugadores de fútbol, cuando somos un poco más mayores ya queremos ser otra cosa porque ya nos hemos dado cuenta que nos ha pasado Lala Roja para lo de ser futbolista, pero ese recorrido, esos cambios se mantienen dentro de unos cauces difíciles, evidentemente, de verbalizar y de explicar pero bastante fáciles de entender si somos capaces de hacer la introspección suficiente. Y esa introspección es la que tienen que hacer las organizaciones o y los emprendedores, evidentemente también. Con lo cual podemos estar hablando de un autoconcepto vital y duradero, el autoconcepto basado en el autoconocimiento de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿De acuerdo? Preguntas que se suelen comentar un poco en plan chorra pero estaría muy bien como ejercicio, este no es el ejercicio que anunciaba pero de paso lo podéis hacer, si pudierais contestar esas tres preguntas para vuestras organizaciones o para vuestros proyectos. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vais? ¿De acuerdo? ¿Qué es la identidad? ¿Por qué es esta cuestión importante? ¿Vale? Porque esos cambios que yo mencionaba en la persona, cambios de hábitos, de que nos vamos conociendo nuevos gustos, cambiamos de ropa, cambiamos físicamente, todo eso está muy bien, pero todo dentro de este mismo, esos mismos raíles, digamos, es el mismo equivalente entre el brand idea y la identidad. El brand idea sí puede ir evolucionando, siempre y cuando mantenga siempre la conexión con la identidad de la organización. ¿Vale? ¿Os acordáis que decía más o menos, imaginaros el brand idea como un eslogan? Bueno, en Nike concretamente no lo han cambiado en un montón de años, algún día lo cambiarán, algún día lo cambiarán. Hay otros que cambian radicalmente, signo de que ni identidad ni gaitas, perdido del norte, no saben de dónde vienen y no saben a dónde van. Y los hay que van introduciendo modificaciones paulatinamente o de vez en cuando que sin cambiar el sentido estricto de lo que están haciendo, lo van haciendo crecer. Apple históricamente era Think Different, pero no ha sido siempre así. No ha sido siempre así. Van introduciendo ideas de vez en cuando, pero todos girando en torno a la misma identidad. No contrastan, no chocan, no colisionan con su identidad. ¿De acuerdo? La identidad inspira visiones y marcos de referencia. Evidentemente, la frase que decía de Churchill, cuanto más hacia atrás podemos ir, cuanto mejor puedo entender de dónde vengo, más hacia adelante podré ver, más otros campos puedo entender. Y no estamos hablando solamente de las visiones como cuando hablamos de una reflexión estratégica, que también, pero que eso es más o menos sencillo, se le presentaría un poco la nubecilla, sino que lo que nos interesa son el marco de referencia. ¿Cuál es tu actividad? ¿Se acuerdan que hace un momentito decía intangible, intangible, intangible? Eso es un marco de referencia. Que tu marco de referencia sea intangible. Que tu marco de referencia sea cambiar las reglas del juego es mucho más interesante a que tu marco de referencia sea fabrico discos, hago discos, que es el origen de Beijing. ¿De acuerdo? Porque precisamente con ese nuevo marco de referencia más intangible o más versátil me caben más visiones dentro y más maneras de explotar mi negocio sin perder la esencia de mi idea de marca, de mi brand idea. Porque lo que hago es llevarlo. Si yo dijera ¿cuántos de vosotros os compraríais un frigorífico Volvo? ¿Alguien se compraría un frigorífico Volvo? No, ¿verdad? ¿Y alguien se compraría un frigorífico Porsche? ¿O Ferrari? Hay gente que sí, que suele levantar las manos. Porche a lo mejor sí. ¿Alguno se compraría un frigorífico de Apple? Bueno, sin lugar a dudas, vamos. Porque eso es lo que viene con una interfaz y una aplicación y un software fantásticos que está conectado con no sé quién para que me rellene esta con la llave de mi casa para entregar y todo, vámonos. ¿Sabéis? Habéis oído unas cosas que ha dicho Volvo que poco tiene que ver con la seguridad pero es muy interesante. Han inventado la llave electrónica de los coches y permite que cuando... Bueno, sabéis la historia típica, ¿no? Amazon o has comprado algo por internet o lo que sea te lo tienen que entregar a casa y cuando viene el tío no estás te deja el mensaje el buzón y ya tienes que ir tú a no sé dónde a recogerlo y tal y han llegado a una conclusión de que eso ocurría en algo así como en general de media en 67. 6% de las veces solamente en un tercio de las ocasiones acertaba llegar el mensajero en el momento que estabas en casa. Normal porque suelen venir en horarios laborables. Entonces, Volvo lo que ha desarrollado cuando tuvo noticia de ese dato es un llavero electrónico que te permite abrir el maletero del coche cuando no estás. Entonces, el sistema por el cual funciona es que a ti te van a enviar un paquete y dice te vamos a llevar el paquete mañana a la una del mediodía y dice vale, llámame media hora antes y te voy a decir dónde está aparcado mi coche. El tío va a donde está aparcado tu coche y dice ya estoy aquí y con el móvil hacéis ping, 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 se abre el maletero, lo mete dentro y eso se desactiva a los 5 segundos o algo así. cierra y ya no vuelve a abrir algo así más o menos es el asunto. ¿De acuerdo? Pero fijaros como este tipo de cuestiones fijaros como este tipo de... Ah, estaba hablando de Apple y de los figuríficos, ¿no? Bueno, pues ese es el tipo de asunto, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo, si yo teniendo el marco de referencia correcto, ¿cómo puedo moverme dentro de esas categorías? Volvo es un coche, alguien lo dijo al principio cuando pregunté antes de que saliera lo de la seguridad. ¿Un coche? Sí, efectivamente, no es un figurífico, es un coche. Claro, pero si yo digo Apple, ¿por qué hay posibilidades de que Apple haga figuríficos? Porque se es capaz de entender que son capaces de trasladar a través, hacia otras categorías que no son sus naturales o no son sus categorías de origen, son capaces de llevar su pensamiento, su forma de ser, su forma de hacer las cosas, porque su marco de referencia es más intangible. ¿De acuerdo? ¿Sabéis que hay, se habla incluso de un Apple Car y cosas de esas? ¿Os imagináis conocido un Apple Car? Ahí con un iPhone seguro. ¿Vale? Ah, no lo he contado. Perdón. Lo de Caterpillar, conocéis todos Caterpillar, ¿no? Maquinaria industrial, pues sabéis que el éxito que tiene desde hace ya bastante tiempo, buf, ya son los 7 menos 10, menos 5, es con las botas. ¿Cómo es que una organización que hace máquinas, orugas y cosas de esas y tal consiga hacer botas? ¿Dónde está la lógica? La lógica que la estáis viendo ahí, está en la suela. Alguien dijo, nosotros no hacemos maquinaria, hacemos, vamos a decir la palabra fea porque se utiliza para todo, pero es horrorosa, la hemos prostituido, pero bueno, vamos a utilizarla. Hacemos soluciones para poder trabajar en condiciones climatológicas o duras o como queramos llamarlo, ¿no? Y dice, vale, y entonces una solución para eso es maquinaria civil, de ingeniería civil, pero también son botas, también podrían ser abrigos, chaquetas, cascos, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde llegan a esa lógica, ¿no? Es decir, en la medida que somos capaces de visualizar nuestra identidad de formas intangibles. Y, en cualquier caso, lo interesante es que todos estos intangibles como los que hemos estado hablando, la identidad, la visión, marco de referencia, acaban siempre por hacerse visibles. Porque, como hemos dicho, tenemos que desplegar estas cuestiones en todo tipo de áreas de la organización, diseño de producto, redes comerciales, recursos humanos, marketing, como hemos hablado antes. Dependerá mucho de nuestra estructura de negocio, afectará a más o menos partes de la organización, evidentemente. Pero, en resumen, podemos decir, ¿a qué partes afecta? A todo. En resumen, afecta a todo. Porque hay donde a un elemento de la identidad no está bien internalizada o naturalizada por la organización, vamos a tener un problema antes o después. Porque se acabará haciendo visible vía fricción entre departamentos, entre personas, entre objetivos dispares o lo que sea. Tenemos que compartir y naturalizar en la organización esos elementos de nuestra identidad y, posteriormente, evidentemente, la idea de la marca. es decir, utilizando una frase de Charles Sandy, del consultor irlandés, ¿qué es una marca? ¿Qué es la identidad? Pues la identidad es la manera que tenemos de hacer las cosas por aquí. En realidad, habría que ir un paso más abajo, es decir, es el motivo por el cual hacemos las cosas de la manera que las hacemos aquí. ¿Por qué? Porque de la identidad surge la cultura corporativa y con la combinación de esas dos podemos generar esas visiones y las vamos a desplegar, como decíamos antes, en ambiciones, en actitudes, en innovaciones, en comportamientos. Pero si no tenemos lo de abajo, no podemos olvidar de lo de arriba. Lo tendremos. ¿Significa que una empresa que no tenga edad no puede ser innovador? Sí. ¿De forma sostenible, coherente y consistente? No. Hoy, Microsoft es un buen ejemplo de mal, de no tener claro estos elementos. Y por eso hace, vamos, todo lo que se mueve. ¿Vale? Le da a cualquier categoría de producto y no siempre bien por los estándares de calidad. Vamos, podríamos decir de forma consistente sí, si admitimos como consistente hacer las cosas mal. ¿Verdad? Pero en general, Microsoft, si os fijáis, no tiene unas grandes historias de éxito detrás de sí. Lo que siempre tienen es el próximo último grito en, pero nunca se convierte en el último grito en. Siempre es el próximo gran fracaso en, no sé qué, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que es como Microsoft no ha conseguido, no ha conseguido fijar en su día elementos de la identidad que definieran las formas que tenían de hacer cosas así. Y fijaros el valor de esta frase y de este tipo de cosas que estamos hablando y si queréis, ya sé, yo tengo un amigo que una vez apostó conmigo que yo no era capaz de dar una conferencia sin hablar de Apple. Y si lo conseguí. Lo que pasa es que una vez que lo conseguí dije, ya voy a seguir hablando de Apple porque es que me es tan complicado, ¿por qué me tengo que dejar fuera el mejor ejemplo que hay? Porque sí, ¿no? Pero fijaros cómo lo interesante es no solamente cómo conseguimos ser consistentes en un momento dado, sino lo difícil, lo difícil, la capacidad de liderazgo y no solamente ya de un presidente o un CEO, sino de una organización, de un comité, de un agente que mantiene esos estándares, lo difícil que es mantenerse en ese nivel de exigencia durante 30, 40 o 50 años. Fijaros que hay otra compañía que ya ha mencionado y que volveré a mencionar que lo hace aún mejor que Apple y es Kellogg's. Kellogg's sigue teniendo y lo vais a ver en un video dentro de un momentito, dos criterios básicos en su identidad, que es una mejor comida, mejora la dieta de las personas, parece obvio, pero no era tan obvio a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? La mejor dieta mejora la salud de las personas y segundo, ayuda hacia los niños. De hecho, el bueno de Will, Will Kellogg, que fue W-K, Will Keith Kellogg, cuando murió, este era, no me acuerdo exactamente qué religión era, era cristiano, pero que me refiero a una pata tipo protestantista, bueno, yo, de hecho, mi abuela era metodista, o sea, que debió ser algo parecido, pero no me acuerdo cómo se llamaba la suya, que son los típicos así muy radicales y demás, y de hecho dejó las acciones de la compañía, no dejó ni una sola acción a sus hijos, los donó todos a una fundación que él creó y era una fundación para la ayuda a la infancia. Y esos son los dos criterios y sigue siendo así, es una fundación riquísima, porque claro, todos los años llevan todos los dividendos de lo que genera Kellogg's para la fundación, para hacer sus obras, ¿no? Los hijos luego salieron bien parados, lo tengo en trabajo, pero fijaros cómo, y ese hecho, al parecer, está conectado con la muerte de un nieto de Wilkelock que se cayó por una ventana en su casa. Entonces, en ese momento se volcó en ese tema. Y esos dos elementos, esos dos elementos los vais a ver claramente en el vídeo que vamos a ver dentro de un ratito, pero fijaros que están ahí prácticamente desde el primer día en Kellogg's, en una compañía que tiene más de 100 años ya y no ha perdido el norte en ese sentido. Rico en vitaminas, ese tipo de cosas, la comida, el desayuno, como la primera comida del día, los buenos hábitos alimenticios y con todo tipo de iconografía y elementos orientados al mundo de los niños como Smacks, el gallo, todo ese tipo de cosas. Bien, el Brand Idea, entonces, como decíamos, es cómo traducimos esa identidad digamos en un momento dado inherente a la propia organización y reconocible a lo largo del tiempo en un concepto relevante para el usuario en un momento dado que, como decíamos, Nike, por ejemplo, lo lleva traduciendo durante mucho tiempo, pero evidentemente podemos entender aquí la diferencia, es decir, yo puedo tener como corporación una identidad pero puedo asociar un Brand Idea diferente a cada línea de productos porque si no tendría un problema y ahí es donde consigo casar las dos cosas. Yo tengo una identidad que es permanente y horizontal a toda mi organización, a todas mis gamas de productos y demás, pero cada uno de ellos se dirigen a públicos diferentes, con productos diferentes, con necesidades diferentes y con propuestas de valor diferentes. ¿Dónde los caso? En el Brand Idea. Pero todos los diferentes Brand Ideas me casan con la misma identidad porque son de mi organización, suponiendo que quiera hacerlo así, porque hay diferentes técnicas en la arquitectura de marcas hay alguna que puede hacer que no sea necesario. Pero vamos, la norma sería lo correcto, digamos, sería eso. Y hemos dicho que ese Brand Idea va a girar en torno a algo que ofrecemos por nuestra forma de ser o por nuestra forma de hacer las cosas. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Que no van a sonar. ¿Vale? También creo que están en inglés y como vamos un poco justos no voy a hacer ya mucho comentario porque creo que se entiende y sospeche con lo que llevo hablado ya hay bastantes preguntas para aclarar las cosas que quedan un poco en duda. Un Brand Idea que está conectado con una identidad claramente y que explica algo que ofrecemos. Por 75 años hemos sacrificado Volvos por el motivo de la seguridad. Son los coches que han salido las pruebas de impacto. Podemos ver aquí como en el caso de Volvo tienen muchos problemas con esta cuestión de la seguridad en Volvo. Si os fijáis en los últimos 20 años más o menos de desarrollo han tenido etapas en los que se han digamos o han traicionado esa identidad de seguridad y han ido hacia temas más de diseño de deportivos y ese tipo de cosas que en el pasado no funcionaron muy bien. Normal porque un coche que va a 240 por hora no parece muy seguro. Es un poco incompatible las dos cosas pero hubo incluso a lo mejor no os acordáis un anuncio que nunca se llegó a traducir en voz en doblaje a español sino que estaba siempre con subtítulos era un astronauta que volvía a la Tierra y al aterrizar veía pasar un coche y decía ¿qué coche es ese? Es un Volvo y dice debo haber estado fuera mucho tiempo. El propio anuncio explica el error estratégico de Volvo es decir vamos a ver esto sí está bien porque estoy cogiendo mi identidad mi cuestión permanente de la seguridad y me lo llevo al diseño pero no digo diseño o seguridad digo hago coches bellos de ahí la música y lo que va diciendo pero lo tengo vinculado que nacen de un legado que es el de la seguridad que son los viejos Volvo al principio que están destrozados por las pruebas de impacto que han tenido que es un poco lo que me cuenta. Bueno buen ejemplo de cómo llevar una identidad un brand idea hacia en definitiva la oferta del producto o servicio que pones en el mercado un qué. Vamos a ver un cómo también nos va a sonar la marca. Perdón un por qué os va a sonar también. Why do we always set our sights on the finish when the most important moment is the start the moment we begin to dream to climb to conquer to soar to soar where we realize the only impossible journey is the one we never begin. At Kellogg's we believe there is no finish without the most important part of the day the start because from great starts come great things Kellogg's See you at breakfast Brillante a mí esto me encanta el único problema que yo tengo con este tipo de vídeos aspiracionales es que al final acabo llorando cuando veo unos cuantos pero fijaros como reúne casi todo lo que hemos estado hablando ¿verdad? Tenemos al niño a la niña en este caso que además crece crece porque es sano porque hace deporte asumimos que porque desayuna bien además en vez de contarnos que lo importante es el final recoge un elemento muy aspiracional de que no hay grandes finales no hay grandes comienzos ¿qué son los grandes comienzos? el desayuno por la mañana vamos es que es tan redondo que es imposible pintarlo mejor perfectamente redondo y habéis entendido la frase de la niña al final See you at breakfast nos vemos en el desayuno cierra absolutamente todos los elementos que hay detrás de la marca la identidad de Kellogg's sin un solo tarro de cornflakes no hay nadie comiendo ¿vale? nos está contando por qué Kellogg's es la marca de desayunos los porqués no está hablando del producto no está hablando de nada especial está diciendo motivacionalmente qué es lo que nos inspira qué es lo que queremos aportarte a ti en tu vida ¿de acuerdo? y ya la otra que también nos va a sonar nuestra forma de hacer las cosas los cómos que es lo que es lo que mos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, también otro video bastante inspiracional, está más cerca del cómo, también hay un poco del por qué, o bastante incluso podríamos decir, ¿no? Pero fijaros cómo el propio video, y cuando lo veis, a lo mejor lo habéis estado pensando, ¿no? Pensáis también en la web de Apple o los anuncios de Apple que veis por la tele, este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo consiguen con la máxima simplicidad y cuatro elementos estéticos? No tienen más, no utilizan más que cuatro elementos estéticos contarnos tantas cosas. Y esa es la misma filosofía que impregna al diseño de sus productos. Cuando hablábamos del iPod, ¿qué hizo el iPod? Como decíamos antes, pues cambió mi experiencia, mi interacción con un MP3. ¿Haciendo qué? Simplificándolo. Sobre todo, simplificándolo. Todo lo que cuento en el vídeo es la historia. Lo puedes ver en el paso del reproductor MP3 al tema del iPod. Entonces, muy rápidamente voy a explicar esto, porque luego al final lo retomaré. Esto es la herramienta, o una propuesta, hay muchas, hay muchas. Es una herramienta de cómo os podéis llevar a casa, para entendernos, de cómo podéis intentar aplicar estas ideas a vuestro propio proyecto, negocio o lo que sea. Hay en el exterior del sistema, está esta cuestión de la identidad que hablábamos, el legado, nuestro know-how específico, las capacidades de aquellas cosas que somos excelentes, elementos de nuestra actitud ante la vida, por decirlo así, o ante los procesos que hacemos. Y también, y eso tiene que ver con aquellos elementos que nos hacen especiales. El entorno nos puede hablar de la industria, competencia, usuario, tecnología, evolución, eso es casi infinito, qué hay en nuestro entorno, qué cosas queremos cambiar. ¿De acuerdo? Y la idea sería, teniendo la identidad y teniendo el marco de referencia de donde queremos actuar, encontrar sitios donde se solapan para encontrar la idea de fuerza para nuestra marca. ¿De acuerdo? Evidentemente esto es muy fácil contarlo, es un poco más difícil hacerlo. Por eso hay consultores en este tipo de cosas. Pero este sería el primer paso. ¿De acuerdo? El primer paso que hay que hacer, si puedo definir esto. Luego, como digo, aunque al final me he comido más tiempo de lo que pensaba, algo de tiempo habrá, si queréis en la fase de preguntas podemos comentar un poco. ¿Vale? Una vez que tengamos ese brand idea, que tengo mi brand idea, ¿qué hago yo con mi papelito? Pues ahora hay que desplegarlo. Y lo podemos desplegar en cuatro ámbitos. Que son, como veréis, hay una correspondencia entre organización y los ámbitos que hablábamos, de los medios que hablábamos por el cual los usuarios viven o comprenden nuestra marca. A partir del brand idea vamos a ver cómo lo podemos desplegar en el producto, en definitiva. Aquello que ofrecemos. También dentro es más interesante la palabra oferta, porque además el producto y el servicio en sí, pues engloba, lógicamente, todo lo que puede ser, incluso hasta postventa, packaging, llegada al punto de venta, todo ese tipo de cuestiones. También va a ver cómo desplegamos esa idea en nuestra presencia en el mercado. Para entendernos fácilmente, hablamos sustancialmente de marketing y comunicación en el sentido más amplio. Es decir, cómo generamos conversación sobre nuestra marca. Por otro lado, cómo desplegamos esas necesidades, perdón, esa idea en nuestras capacidades. Qué capacidades tenemos que refuercen esa idea. Sobre todo, qué capacidades no tenemos y deberíamos incorporar para poder cumplir con esa idea. ¿De acuerdo? Y luego ya, a nivel cultural, cultura organizativa. Lo mismo, qué elementos de nuestra cultura organizativa están alineadas con eso y cuáles deberíamos cambiar o incorporar para poder rendir según ese brand idea. Evidentemente, a partir de aquí, podéis coger, una vez que habéis definido cómo debería ser, pues dais la vuelta, por decirlo así, lo miras por detrás y ya identificas cuáles son los gaps que tienes que rellenar y a partir de ahí puedes sacar un plan con bastante facilidad. Un plan incluso en el tiempo, dependiendo de los recursos que se tengan. Bueno, aunque está muy resumido y parece muy fácil, vamos, esto lleva, cuando lo trajo con un cliente, estamos hablando de cuatro o seis meses hacer todo esto en condiciones. Esto es una especie, vamos a decir, un súper atajo, un agujero del tiempo casi. Pero por lo menos recoge las cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en el que yo estoy trabajando con el cliente, lo que más nos cuesta es esta parte de aquí. Y hasta que llegamos a averiguar esto y un poquito lo de arriba, que es un poco más fácil, pero sobre todo este, hasta que llegamos a averiguar y hay muchas herramientas paralelas, digamos, visualmente, que estarían por aquí fuera, que utilizamos para explorar elementos, para llegar a una conclusión de qué es aquello que le hace especial, para facilitar en definitiva el proceso. Pero podéis ver en este esquema, tenemos elementos del interior de la organización, las capacidades y la cultura internas, y elementos del exterior de la organización, la oferta y la presencia, la cosa comercial, por decirlo así, y la cosa de la percepción. Y luego tenemos hard y soft, cosas que son más tangibles, de nuevo, o visibles, por decirlo así, elementos de la oferta y elementos de las capacidades que tenemos, recursos, en definitiva, y las cosas que son más soft, es decir, más invisibles, como qué opinan de nosotros y cómo nos comportamos internamente la cultura organizativa. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que podemos ver con ese esquema es la plasmación de qué, de esta realidad, de qué, y por eso los de branding tenemos razón y los de marketing no, el branding no es una tarea que hacemos en un momento dado, sino que es un camino que nunca se termina. Es agotador, realmente. Como es agotador, voy a parar un segundito. ¿Alguien tiene alguna pregunta? También insisto, si preferís, yo avanzo, iré rápido, lo que pueda, y tendremos, va a ser un poco menos de tiempo, va a ser 20 minutos más o menos al final, para el tema preguntas, ¿lo dejamos todo para el final? ¿Ninguna pregunta urgente de cortarse las venas? ¿Estamos todos bien? Vamos a hablar entonces de esto, vamos, creo que muchos de vosotros, creo que incluso sabréis más que yo sobre algunos aspectos que voy a estar tocando aquí, sobre todo del back office de las ideas. Pero el título me pareció la forma más sugerente de describirlo. Es decir, tenemos una serie de ideas que son comunes, como vengo diciendo todo el rato, tanto al offline como al online, al digital analógico, llamadlo como queráis. Es decir, yo un brand idea, una identidad, la tengo que tener sí o sí, da igual en dónde me muevo, esa es la primera parte del proceso, pero luego en ese despliegue que yo voy a hacer, como que acabamos de estar comentando, en ese despliegue posterior, cómo ha cambiado ese despliegue con la llegada, sobre todo, de las nuevas tecnologías. Y el resumen un poco de todo eso, os acordáis de nuevo, de la tumbona al principio, es un poco lo de estático, es decir, de estar ahí tomando el sol tranquilamente, porque esto era fácil, de pim, pam, pum, quiero decir, no era fácil, pero que sabíamos qué teclas había que tocar. Es decir, tú querías subir eso y dabas al botón este y subía, ahora ya das al botón y no sabes si va a subir, bajar y se va a la derecha, para la izquierda, ¿qué va a hacer? O desaparecer. Entonces, hemos entrado más en un concepto más fluido, que estoy seguro, o líquido, que estoy seguro que no es la primera vez que os han hablado de ese concepto de todos modos. Pero esta frase de este profesor de la Escuela de Negocios de Copenhague lo describe todo bastante bien. El paradigma del branding de los 90 es insuficiente, estamos en una era de co-creación, de autonomía y del consumidor, de experiencias, comunidades, plataformas sociales y responsabilidad social corporativa. Lo que viene a decir aquí, cuando dice insuficiente, es que el paradigma en sí del branding de la idea, eso sigue en su sitio, evidentemente, pero la forma de desplegar esas ideas y de interactuar, ¿os acordáis cuando hablaba del interface entre la organización y el usuario? Eso es lo que ha cambiado completamente. ¿De acuerdo? Ahora, de repente, hay todo un mundo de iconos, que ya nos dicen tantísimas cosas, que ya, y dicen, bueno, pero vamos a ver, estos iconos no los pongo yo, los ponen ellos. Y fijaros, el paradigma, cada vez que alguien da un like en Facebook, está manejando un elemento de lo que nosotros antes, ya no, antes llamamos identidad corporativa. Y lo estoy poniendo en manos del usuario. Y no le he dado ningún manual de cómo utilizarlo. Que además sé que lo va a coger, lo va a copiar, lo va a pegar en Photoshop y lo va a hacer virgarías y cambiarlo y modificarlo y destrozarlo. Con lo cual, tengo que entender, para empezar, que si en realidad yo nunca, como organización estoy hablando, tuve mucho control, porque esas opiniones que decimos que son las marcas, esa opinión es opinión del usuario. Yo puedo intentar inferir esa opinión a través de todo lo que llevo hablando esta tarde. Diferentes mecanismos, tácticas, estrategias, o lo que sea. Trato, evidentemente, de que la gente no quiera hacer voodoo con mi marca, como decíamos lo del osito. Pero, en definitiva, la cuestión está en que, si entonces realmente no tenía control, si sabía más o menos, lo decía, qué teclas, qué palancas tenía que tocar, ahora ya he perdido completamente el control. Completamente. Y esto es como el darwinismo, ¿verdad? La gente piensa que lo de, no, es que el más fuerte sobrevive. No, no, Darwin no dijo eso. Dijo, no es el más fuerte el que sobrevive, sino aquel que se adapta mejor al cambio. Y esa frase aplica al entorno digital hoy en día más que nunca, o mejor que nunca, o a los negocios o a las marcas casi, más que al entorno digital, ¿no? Pero al branding se aplica perfectamente. O nos sabemos adaptar a las realidades tecnológicas y sabemos seguir nosotros las reglas de juego que nosotros ya no establecemos, sino que establece el usuario a través de tecnologías que tampoco son nuestras ni controlamos, o nos adaptamos a esas nuevas reglas de juego que además cambian cada día, o caputo. ¿De acuerdo? De la misma manera, lo decía al principio de la conferencia, aquí hay dos mundos. Uno es el del branding digital, entendido como, ¿cómo hago branding, digamos, entre comillas, tradicional en el mundo digital? Sería un poco lo que acabo de comentar. Y también, y si tú eres una organización digital, ¿cómo haces con todo este tipo de cosas? Pues lo mismo, tienes que ceder soberanía sobre algunos elementos de tu programa, de lo que antes llamábamos identidad corporativa. Tienes que hacerlo flexible, tienes que hacerlo adaptable, tienes que entender que hacer un logo, decir, ese es así, siempre se va a representar así, y ya no funciona. Ya no funciona. No funciona porque hay un nuevo paradigma que tiene que ver con una serie de cosas que vamos a ir viendo uno por uno. Del logo al interface. Esto, aquí sí, me refiero al interface como lo que es una interfaz, ¿vale? No en la metáfora que utilizaba para explicar la marca entre la organización y el usuario, sino que el logo en sí mismo, ¿os acordáis de cuando puse lo de Banana Phone? Y dice, lo importante es la parte de adelante, no dónde está el logo, ¿vale? Nuestro interface, esos iconos que veíamos en la pantalla anterior, estos no son logos, son iconos del interface de cada uno de ellos. Tiene que ver con la experiencia del usuario con nuestro interface y cómo somos capaces de diseñar, como veis, bueno, esto ya se sabe, ¿no? Un entorno visual o multimedia o lo que sea, es lo que nos ocupe, ¿de acuerdo? Y no pensar tanto en machaconamente repetir un logo, sino conseguir replicar experiencias a través de nuestros diferentes interfaces. ¿Vale? Replicar esas ideas que hablábamos también que estén imbuidas en cada uno de los interfaces que hagamos. Porque al final, lo que va a ocurrir, no es que la gente va a ver el logo, sino que va a ver un aparato y decir, ah, esto debe... o una página o un lo que sea, es decir, ah, esto es de fulanito, por el diseño que tiene, por el aspecto, por la iconografía que tiene. Es decir, no estamos hablando de machacar sobre un símbolo, sino de crear un vocabulario visual en torno a nuestra marca. Un vocabulario que, claro, tendremos que invertir en explicarle a la gente. Tendremos que educar. Eso no ha cambiado, evidentemente. Pero claramente, el interface es más importante que el logo sí. Today, when carmakers add touchscreens to their new models, they often make things worse for the driver. Because they're cluttered with small intangible buttons, they're harder to control and more distracting. But what if it didn't have to be this way? Let me show you how touch interfaces in cars could actually work. Instead of having a screen full of small buttons, let's make the whole thing one big control. The moment you touch the screen, the interface appears right under your fingers. It doesn't matter where exactly the fingers are. The interface just realigns with their position and that becomes the point of reference. In order to adjust the setting, all you need to do now is drag up or down. You can do that really fast, too, without having to watch out to be very accurate. The reason why that works is because the interface is designed to be as forgiving as possible. Accidental sideways movements are ignored and even moving your fingers at different speeds barely affects the outcome. That way, even with the smallest amount of precision, it still works. But how do you control different things if you don't have multiple buttons or sliders on the screen? Well, because this is a multi-touch display, you can invoke different controls by using different numbers of fingers. So with two fingers, you can control the volume. With three fingers, you control the music source. Four fingers control temperature. And five fingers control airflow. And they all follow the same principle. You place your fingers anywhere on the screen and drag up or down to make the adjustment. And if you look closely, you'll see that each control has a different sensitivity. The volume, for example, changes in very small steps. Because it's less important that you hit one specific number. When changing the music source, however, the interface helps you to select the right one by requiring more movement to make a change. That way, you're less likely to miss. So far, this makes four things you can control. But that's not enough yet. That's why this interface doesn't only react to how many fingers you use, but also to whether they're close together or far apart. Look at what happens when you spread your fingers and touch the screen. The interface goes into a different mode again and selects a different control. Instead of changing the volume like before, two fingers now let you scrub through your playlist. And of course, this works for two, three, four, or five fingers. All in all, this interface gives you easy control over eight different settings. And it does that without you having to take your eyes off the road because you're being distracted trying to hit that one small button on the screen. Well, there you see a proposal on the interface in cars, that is, a proposal on how to make an interface that is more easy to use so that we don't have to be paying attention to see where the button or the command to be able to change the music or the radio or the temperature or whatever. I think it's the last video with English complicated. It's a low thing. What interesting is the issue of the interface or what I saw there, I think, I've put it in the video, that has to do with all that graphic that there is that it's very clear that if you have that in your car, imagine that you're integrated, let's say, there is a visual language in the use of that interface that I can replicate that I can do the times of a logo that I'm generating a consistency in the experience in other models that I can take more in the future or in other support or in other points of contact that I'm establishing or it's a way it's a channel evidently, to establish a new way to tell who I am and why I am and where I am and where I am and what I am and what I am and what I am and what I am so we see that the interface is clave second to design to connect the clave evidently to design even if you have to 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 I am to say the design with all this despliegue of what we are talking about the requirements about design of product or digital or what we want to do evidently, it's clear that it will not change but the difference is that that those touch points that we mentioned that we had defined and that we could identify and we knew where they were and we knew how to activate now they move or we don't even know where they are because before the people would come to our tienda and now if we have we have to maybe they come to our web maybe they are comprando our products on a web that is our or they are informating although that belongs to another diapos that we will say I know I know but we will put a little on the implications so I necessarily have to have to have to have to have to my branding to in some way to be in contact with all these different points of contact and also establish conversations in them and be prepared because I don't know what will be the next that will happen if you want a future I recommend that you have some type of master in situations of crisis because in organizations in situations of crisis if they don't every day within a little will be every hour every minute in the that you will have to have to have to have to in some part of the world saying something cool of you that will happen no it will happen it will happen so how can we control it well we have to think about gestion of ecosystems as well as we talked about before gestion or diseño of universos visual from the point of view graphic interface here we also talk about the alcance of our commercial not is the point of venta we have to have to in many more ways eficaces and that requires our team of investigation and team of vigilance and team of and have to have to have to that have to redactate well in different idiomas which may have to 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 I was to an agency of traducing and you have to 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 lógicamente todos esos test points, cómo estoy presente en cada uno de ellos. Y esto es lo que conecta de alguna forma con lo anterior. El aspecto, el estilo, el tono de voz, todo lo que voy a decir aquí, no tiene que ser necesariamente lo mismo que el de aquí, ni el de ahí, ni el de ahí, ni el de aquí, ni ahí. Aquí hay casos que ya son muy evidentes para todos, de cómo la forma de redactar nosotros mismos nuestros perfiles de LinkedIn no tiene nada que ver con cómo redactamos y formateamos y hacemos nuestras páginas de Facebook. Digo como usuarios, pero para empresas es exactamente igual, evidentemente. Y tengo que estar accesible además a las diferentes personas. Al final, las dos cosas anteriores terminan en este tipo de cosas. No se trata, como decía, de tener la consistencia en el logo. Eso, a ver, cuando digo que no se trata, no significa que podamos olvidarnos de eso y tacharlo de la lista. O sea, evidentemente hay que seguir haciendo eso. El reto que nos suponen las redes sociales, el branding digital, el reto que nos supone es que tenemos más trabajo. Por eso decía al principio que quité la tumbona, ¿vale? Porque es mucho más complejo de gestionar todo. Y para eso, como recurso, digamos, para el pensamiento, para estas gestiones ecosistemas o universales, o como queréis llamarlo y tal, es mejor pensar en patrones más que en repeticiones. Es decir, la idea anterior, de nuestra vida anterior, digamos, en el mundo del branding, es decir, vale, tú tienes un logo y yo lo voy a poner en todos lados. Pum, 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 pum. Y además, si era posible, grande. Ahora ya no. Ahora ya no. Es decir, vale, vamos a ver, tú tienes esto, pero lo tienes que poner para un público. Lo vas a vincular a públicos infantiles por aquí, a mujeres por aquí, a hombres por ahí, a adultos, a seniors, a diferentes grupos de personas que van a estar en contextos diferentes cuando están, además, interactuando con tu marca. Que a lo mejor son las 11 de la noche y están en su casa, o a lo mejor son las 9 de la mañana y está en el desayuno. O está en el teléfono, en el autobús. O lo que sea. ¿Vale? Los contextos son completamente diferentes. Ya sé que lo sabéis, pero el recurso para nosotros es decir, vale, ¿y entonces qué? Vale, pues créate. O sea, desde el principio, prepárate para poder hacer modificaciones a tu logo. ¿Significa que no debas tener un logo por defecto? ¿Y qué puedo hacer? No, tienes que tener un logo por defecto y tienes que introducir elementos de patronaje dentro del logo para que sea reconocible en todas sus versiones diferentes. Al igual que con los interfaces, al igual que con las experiencias, igual que la identidad, que hablábamos antes. En ese aspecto no es nuevo. Tengo que conseguir que mi identidad, que mi gráfica, que mi brand idea, que la experiencia con mi marca sea reconocible siempre, pero que sea, pero que pueda modificarlo en cada uno, en diferentes plataformas, en diferentes circunstancias. De la propiedad a la participación. Hemos pasado, ¿os acordáis de la diapo al principio? que ponía un yo grande en el medio y un tú ahí en la esquina, y a ver si te tenía tal. Pues aquí lo que estamos hablando ya es la colaboración. Es decir, da cosas para recibir cosas. Hay un elemento de altruismo que está entrando en el tema digital. Bueno, por un lado están los modelos de negocio freemium y demás cosas y tal, pero sobre todo está alterando la manera en la que las organizaciones, las empresas comunican con los usuarios a este nivel. Ya no es simplemente, ah, vale, te coloco un anuncio en un banner y un no sé qué. Eso es de días del pasado. Sino que es, activamente, me tengo que poner en acción para estar contigo y darte cosas para que tú me des cosas a cambio. Este es el paradigma realmente ahora mismo. Cuando hablaba de Lego, por ejemplo, ¿cuál es, qué es lo que da Lego? Bueno, pues da un soporte, da un canal, da todo un mundo de ayudas para que aquellos que quieran hacer su propio diseño Lego puedan hacerlo. Para que tú puedas personalizar tu uso de producto. O sea, la lógica ya no es vete a la tienda, compra un paquete con un manual de instrucciones, sino que el manual de instrucciones lo diseñas tú. Es el mundo al revés. Totalmente al revés. Yo no sé lo que vas a hacer. No sé si mañana vas a llegar con un muñeco Lego de Darth Vader o un muñeco de Spider-Man. No tengo ni idea. Pero yo tengo que tener capacidad de, ante eso, no decir, ah, qué bien, sino de poder comunicar, hablar, canalizar. Con lo cual estamos hablando de compartir cosas como productos, compartir servicios, compartir historias y secretos, habilidades, herramientas, insights, dar, guiar a la gente en esas aventuras que están emprendiendo, por decirlo así. Y si lo hago bien, y si lo hago bien, es decir, no tengo que decir, toma, págame, evidentemente, sino que, claro, la gente se lleva las manos a la cabeza y dice, yo voy a hacer cosas y no van a pagar por ello. Digo, sí, sí te van a acabar pagando porque te van a dar dinero o te van a dar esfuerzo, te van a dar ideas, te van a dar nuevas estrategias, nuevas redes, nuevas producciones, y en el fondo, cuando la gente se escandaliza y dice, pero vamos a ver, esta es una transacción y no tengo ningún retorno, digo, pero no sea el juego. Si esto es aún mejor que en el modelo de publicidad masiva, en el que ponías un saco de dinero encima de la mesa y sabías que el 90% no servía para nada. Pero no sabías dónde estaban los billetes que sí iban a servir, ni dónde se estabas gastando. Porque tú lo disparabas todo y algo te volvía. Pero alguien te garantizaba un retorno sobre, claro, la historia vieja del marketing, dónde están los retornos del marketing, aquí es mucho más fácil hacer la métrica de esto y entender. Es mucho más fácil. Es decir, yo hago cosas, la gente participa, aunque solamente, si en el momento que la gente está participando conmigo en algo, como organización, como marca, si queréis, en el momento que está participando, yo ya sé que soy relevante para ellos. Y eso antes yo no lo podía saber. Eso vale dinero. Sí o sí. No sé si más, no sé si menos, no sé si mollón, no sé si poquito, pero vale dinero. Vale dinero porque eso se va a traducir en compras, se va a convertir en recomendación y en pasar la bola a otras personas para que también trabajen. Con lo cual, para poder obtener cosas, lo que está claro es que ahora hay que dar. Hay que ser más generosos o más altruistas en esos planteamientos. Y si lo pensáis como un gasto, no lo hagáis. Pensadlo como una inversión. Pensadlo como si estuvierais poniendo un anuncio de un minuto en el descanso del Super Bowl. ¿Cuánta gente se va a comprar un Mac a partir de ahí? Ni idea. Ahora, sé perfectamente cuánto cuesta el spot y cuánto cuesta el tiempo para ponerlo en la antena. Pero no tengo ni idea de cuál va a ser el retorno ni cuándo va a llegar. Aquí igual. Pero que no solamente es igual, es que tengo que currar para obtener esos retornos. Una de las cosas probablemente más interesantes desde el punto de vista del branding en el tema digital es de cómo hemos pasado a un mundo de contenido. Y digo esto no en el sentido general de esta expresión que tampoco es que sea súper novedosa. Pero sí es bastante nueva aún hoy en día para muchas agencias, para muchos departamentos de marketing y comunicación, para muchas empresas en definitiva. Que todavía les cuesta el no poner el producto en sus anuncios. Es decir, la gente no, ya está. Vamos a ver, el modelo televisivo ya caducó. Y si quieres pon producto, pon producto, tú pon. pero la gente lo que va a hacer es consumir tu contenido. No va a consumir tus productos si antes no ha consumido tu contenido. Porque tienen ahora un canal de acceso a tu contenido antes de ir a comprar. Ya tienen el canal abierto a 24 horas al día, 7 días a la semana. Con lo cual, utiliza el contenido para enganchar con ellos. No para meterles el producto. Que ya saben cómo es tu producto, joder. Ya lo saben. Lo que tienes que hacer es enganchar con ellos cómo recuperarles. No es nada nuevo esto. Es decir, también dicho sea de paso, que las nuevas tecnologías evidentemente traen cosas nuevas. Pero esto, concretamente, ya lo inventaron hace muchos años. Pero el ejemplo que hemos visto hoy, el de Benetton, es lo mismo. No estaba vendiendo producto, estaba vendiendo contenido. Toscani y Benetton. Esto lo que dicen siempre. A ver cuántas latas veis en este contenido. Creo que es la naturaleza que quiere explorar. Para encontrar tu línea y ir a detrás. La naturaleza y de la naturaleza la naturaleza y la naturaleza Red Bull es probablemente el mejor ejemplo de todos los que hay, por lo menos de esta idea, de cómo crear contenido. Es decir, hace tiempo ya que no anuncian sus datas ni lo necesitan, pero han construido, esto es lo del storytelling que cuentan los de marketing, pero un poco más elaborado. En definitiva, construyen historias, construyen contenidos que son relevantes, que yo consumo por la propia naturaleza del contenido. Yo no voy a consumir gratis, por decirlo así, un anuncio en el que me estás colocando un producto. No tengo el tiempo para ver eso ya. Tengo un montón de otras cosas más interesantes que ver antes que eso. Que además ya puedo elegir si ver anuncios o no verlos, y como elijo no verlos nunca, pues ya está, fuera. Todo lo que sube el anuncio, fuera. Con lo cual, o eres altruista y me entregas gratis un contenido de calidad, o olvídate, dame contenidos relevantes. Ya cada uno que se aplique según su sector de actividad y demás cosas, y no se mueva, ¿no? Pero esta es la cuestión. La otra cuestión ya no es, otra vez, lo del unidireccional. Ya no es nuestra verdad, sino que es su verdad. Es una frase real de chao del otro día, ¿no? Yo ya llevo una semana esperando una entrega de un paquete, he llamado varias veces y siempre me dicen lo mismo, que mañana lo entregan. Y lo mejor son las excusas, que se les ha roto el coche. Y estaba hablando de una empresa de mensajería. Se les ha roto el coche. Entonces, claro, la cuestión está en que, como cosas que hemos hablado antes, la capacidad de decisión y la lealtad, esos procesos, los que generaban valor, los que utilizábamos ese elemento de opinión que hablábamos, los entornos digitales, han cambiado esas dos cosas que son críticas. O sea, antes, lo voy a decir en pranceo, no me voy a poner esa piedra de la letra, pero podíamos decir que podíamos tener engañados a los consumidores, por decirlo así. Yo decía, y el consumidor, pues como he dicho, lo creía. Pero ahora yo sé, sobre todo cuando voy al tema de los retornos económicos, el valor económico directo o indirecto que me puede generar una marca, tengo a toda esta gente en medio que me puede estar fastidiando. Y toda esta gente son millones y millones y millones de personas que están detrás de esos portales opinando sobre mis productos. Y te pueden hacer la vida imposible. Y te pueden hacer la vida... Claro, ¿qué es lo que nos exige esto? Como organizaciones. Pues está en la siguiente diapos, ¿no? Elevan esos estándares de calidad, de exigencia. Evidentemente. Porque por culpa de esto, por culpa de esto, ya no podemos fallar en ninguna entrega con ningún producto en ningún momento. Efectivamente. Ya no somos anónimos las organizaciones. Todo lo que hacemos se hace visible. Ahora, la tecnología hace a las organizaciones más vulnerables. Hagas lo que hagas, se sabrá. Obliga a mejorar los estándares éticos y también los productivos. Da igual. Habrá alguien, algún tío en alguna parte del mundo, que ha tenido una mala experiencia de tu producto, lo va a tuitear, lo va a meter en Facebook, lo va a meter en no sé dónde, o va a hacer un vídeo de lo mal que funciona tu producto, lo va a colgar en YouTube, y al final, dentro de un par de semanas, va a ser trending topic. Y lo vas a saber. Y dices, pero si yo no sabía nada de este tío hace dos semanas, de dónde salió, si yo ni siquiera vendo mis productos ahí. Yo me compré hace, que están vinculando un poco las dos, hace cosa de un mes, me compré una especie de maleta que es súper versátil, tiene ruedas, es una maleta normal, tiene una mochila de día y puedes llevarla con ruedas o puedes separarlo en dos piezas diferentes, cada uno tiene correas para llevarla como mochila y puedes hacer un poco de todo. Para un viaje que tenía que hacer era justo lo que necesitaba. En España no lo encontré, estuve dos días o tres días buscando por internet a ver si encontraba algo de esto, y al final encontré uno para una empresa que solamente vendía en Estados Unidos, Corea, Nueva Zelanda y Australia. Compré por Amazon, lo tuve en casa tres días más tarde, a tiempo, sin ningún problema para este. Lo alucinante es decir, vale, primero el precio que pagué fue una burrada, ¿por qué? Porque como el 40% de lo que pagué era por el producto, pero el resto era impuestos de importación y todas las cosas de transporte de Amazon, claro, porque venía de otra parte del mundo. Eso fue un poco el disgusto, pero bueno, va, está bien. Pero lo interesante es que lo compré y claro, a la semana de comprarlo, ya he pasado por tres peticiones de opinión del producto por parte de otros usuarios de Amazon. Ya me han pedido tres veces. La semana pasada fue la última, una señora mayor, dice, soy mayor y me parece que es una buena solución, pero quería saber si me podía recomendar esto teniendo en cuenta, pues eso, que tengo 60 o 70 años, o no recuerdo cuántas años tenía. Bueno, y claro, tú vas poniendo, pues sí, pues no, pues esto es así, pues esto es así, y claro, dices, madre mía, si tú imagínate que a mí, por ejemplo, salió bien la maleta, pero yo había leído un comentario cuando yo estuve haciendo mi propia búsqueda de que, por ejemplo, las cremalleras no funcionaban muy bien o no sé qué, pero bueno, no lo vi muy recurrente, no le di mucha importancia. Pero imaginaos que a mí, efectivamente, en el aeropuerto de Amsterdam, por ejemplo, si me hubiera roto la cremallera, me hubiera hecho el fastidio, ¿qué clase de comentario le habría puesto a esa señora? Es una mierda, no te lo compres ni de coña, se rompe todos los días, yo ya estoy de edad, claro, y claro, ¿qué culpa tiene el fabricante? Que se llama High Sierra, por favor, por cierto, ¿qué culpa tiene el fabricante? Y yo de repente se encuentra en Amazon con un tío de España que ha comprado su maleta fuera de su red comercial normal, donde ni siquiera tienen aquí ni postventa ni nada para poder resolver el problema, y que se está poniendo a parir en Internet. Pues claro, pues es lo que es. Con lo cual, obliga a que la propia organización, es decir, cada error se paga, no como antes. Antes no pagaban los errores, nadie se enteraba. Un poquito, en algunos sitios, pero no mucho. Pero en definitiva, un flujo continuo que conecta a toda la historia. Y aquí os planteo casi más una pregunta que una solución, ¿vale? Porque además depende de cada uno, y es interesante, ¿quién es el propietario de esa conectividad? Dentro de vuestras organizaciones. Porque el concepto se entiende muy bien, ah, está el teco fluido, sí, va, esto ya lo he oído, lo del líquido, no sé qué, la sociedad líquida, todo eso, sí, todos conectados, no sé qué, vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, ¿quién en tu organización está preparado para eso? O si estáis montando un proyecto, ¿en manos de quién vais a poner esto? Y no me refiero solamente a redactar los tweets, evidentemente. Estoy diciendo quién es el propietario de esa conectividad. Y lo que tenemos que comprender lo primero es que nosotros no lo somos. Lo único que podemos hacer es prepararnos para ello. Bueno, quiere decir que ya existe, me refiero, ¿no? Pero quiere poner los remedios o poner recursos a trabajar en tratar de controlar esa historia. Pero no, pero esa conectividad que existe, si acaso es de alguien, es del usuario. Ya no somos nosotros. Si nunca realmente lo fuimos, como hemos dicho antes, porque en definitiva nuestra marca es opinión, y no somos propietarios de las opiniones de nadie. Pero es que aparte de eso, es que ya ni siquiera somos propietarios de la manera en que generamos ese estado de opinión. Con lo cual, probablemente, tenemos que reinventar algún perfil en la organización, alguien que pueda tener control sobre un montón de cosas, estamos hablando, evidentemente. Porque ya estamos diciendo, vale, comunicación, contenidos, bueno, sí, vale, y el e-commerce, y las ventas online, y atención post-venta, y, por lo que, claro, si este está escribiendo, ¿cuántos? Sí, es un buen ejemplo, me refiero, pero Marcos de Quintos, ¿conocéis, presidente de Coca-Cola? ¿No? ¿Nadie lo conoce? Sí, ¿no? Es conocidísimo por sus inteligentes comentarios en Twitter, ¿verdad? Es un tío, yo a mí lo que más me sorprende es como desde dentro de Coca-Cola todavía te lo han dado collejas. Se mete en peleas con todo el mundo, en cosas absolutamente absurdas, y es el presidente de Coca-Cola de España. No, llevaría la risa, y es hasta gracioso a veces, pero te lleva a llorar. O sea, es desagradable. Ah, eres de Coca-Cola. No, 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 es la única persona, no él, porque es el presidente de España. Sí. Podría chulear que si mañana se le queman todas las fábricas en todo el mundo, al siguiente tendrían todo el creyendo de todo el mundo. Sí, eso es lo que se dice siempre de Coca-Cola, sí. Sí, sí, pero aún así, es decir, él está, él lo que dice es que eso lo escribe a título personal y no como presidente de Coca-Cola. Digo, me perde muy bien. Pero es como si el rey dice, no, es que te lo voy a escribir, como tal, pero en este momento no soy el rey. Digo, no, vamos a ver. Entonces, ¿no te tendrías que implicar sin aludir que es presidente de Coca-Cola? Si él dice eso, tendría que ser más adecuada la expresión, digamos, o la crítica, el comentario, ¿no? Quiero decir, si él alude, este comentario lo hago a título personal sin quitándome el disfraz de presidente de Coca-Cola. Pues que no puede. Ah, bueno, pues es otra cosa. Claro. Esperanza Aguirre cuando le metan a un, claro. Bueno, claro, y ahí el lío, pues no, el ejemplo es perfecto. Esperanza Aguirre tiene el lío y tiene el lío. Si yo lo que estoy diciendo es que lo que no entiendo es cómo en el entorno de Coca-Cola, ¿alguien le ha explicado a este tío un poco de criterio de cómo manejar? Porque, a ver, conocimiento lo tiene. Twitter ya tuitea un montón. Lo que pasa es que, claro, hace un daño a la reputación de la marca. Que sí, ¿se lucen ventas? No. O digamos, todavía no. Pero vamos, yo soy algún propietario de la conectividad, por decirlo así, de Coca-Cola. Digo, que tengo un descelebrado mandando ese tipo de tweets a las 11 de la noche, metiéndose con los sindicalistas por el R que tenemos en Madrid, hablando es como si fueran unos ladrones. Pero que me van a poner un pleito cualquier día de estos. Disculpa, ¿quieres el ejemplo del presidente de Ryanair? Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí hay una pequeña diferencia. Porque él es el dueño de la compañía. Sí, un marco importante. Sí, y ya sé que podemos decir que Marcos de Quintos es dueño, o no sé si es dueño, pero vamos, en cualquier es la embotelladora. Pero está hablando en nombre de una marca, que ni siquiera es española, evidentemente. Con lo cual, ahí hay un matiz importante. Pero bueno, ya termino de todos modos. Esa es la última pantalla ya. Y así podemos, en lo poco tiempo que queda, abrir a preguntas. En definitiva, tener una marca no tiene tanto en el entorno digital, tanto con vender, sino con participación, reputación. Y el concepto que más me gusta es espacio mental. Porque no hay medio más adecuado para generar ese espacio mental de un usuario que Internet. O que el entorno digital, si queréis. Es decir, antes, esa cosa, o sea, lo bueno, precisamente, de la pérdida de esa unidireccionalidad, es que se ha vuelto muy multidireccional. Y eso es muy enriquecedor. Tanto las cosas que podemos decir, como las cosas que podemos recoger de nuestros públicos. Eso significa, eso sí, lo que hemos hablado ya, en bandería, relevante y traccionador. Y luego, y esto enlaza con lo de Coca-Cola y Marcos de Quintos, entrenamiento para todas las áreas de la empresa. Es decir, ya no es solamente Marcos de Quintos. Es decir, los empleados que tienen sus Twitters privados o sus perfiles de LinkedIn o lo que sea, y eso tiene que ver con la propiedad de la conectividad, que hablaba hace un momentito, ¿tenemos desde la organización alguna potestad para controlar eso? Y si lo tenemos, ¿cuál es? Y si no lo tenemos, ¿cómo diferenciamos la esfera profesional de la esfera personal? Que sería otra vez, en el caso de Quintos. Porque, claro, si este tío tiene un Twitter personal y otro de Coca-Cola, todavía. Todavía podría ser. Pero, claro, desde su personal habla de asuntos de Coca-Cola, con lo cual ya, en cualquier caso, aunque lo tuviera separado, la ha liado. Bueno, entonces, ¿quiere decirse que si tú trabajas por una empresa, no puedes tener una cuenta de Twitter o no puedes tener una cuenta? No, claro que puedes tenerlo. Claro que puedes tenerlo. Pero, entonces, evita hablar de la organización, salvo cosas expresas. Me estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? Eso es cada uno que tiene que elaborar su política, vamos a llamarlo, política de conectividad del empleado. Pero no es solamente elaborar un decálogo de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, que está chupado. Tienes que entrenarles en un buen uso de las redes. Ahí, sí, en eso que hablábamos, supongo que lo habéis visto, ¿no? En los Amazon, Chiao, todo ese tipo de páginas, es bastante frecuente, por lo que yo he visto, de en charlas, chats de gente quejándose, que no consiga hablar con post-venta o lo que sea y tal, el que acaba solucionando y hablando y entrando al fregado y casi resolviendo, normalmente son o ex empleados de esa empresa, es muy interesante, o gente que está en nómina todavía a las empresas, pero que hablan a título personal y no a título profesional. Dice, yo no te puedo ayudar porque estoy fuera de tu distrito, estado o lo que sea y tal, pero tendrás que hablar con fulanita, tal, no sé qué, ya lamento que sea así, y ves algunos y dices, joder, está bien escrito, pero notas que es personal, que no es alguien corporativo que está haciéndose pasar por un empleado, sino que se nota que funciona, porque además a veces se quejan, dicen, no, mira, esto es una castaña, siempre ha sido así, no sé por qué no la arreglan, pero la única forma de resolver es este, 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 este y este, ¿no? Y es gente que a título personal está mirando, tiene su hashtag o lo que sea, sus alertas puestas por ahí, lo encuentra y acaba entrando en el foro para hablar del tema. Con lo cual, eso ya de por sí, ya justifica bastante un entrenamiento, porque claro, si tú tienes una organización de 50 personas, ya no estás hablando de una cuenta de Twitter, una de LinkedIn y una de Facebook, estás hablando de 50 cuentas de Twitter, de 50 páginas de Facebook y 50 cuentas de LinkedIn, perfiles de LinkedIn. Es más, una cosa que yo, por ejemplo, insisto últimamente sobre todo a mis clientes mucho, es decir, la gente que es relevante dentro de la organización, vosotros tenéis que ser los responsables de gestionarles el perfil de LinkedIn. Vosotros. La organización. O por lo menos darles una patada en el culo para que lo tengan bien, o darles un modelo, o darles un criterio, o darles un entrenamiento de cómo manejar eso. Sobre todo en el mundo del B2B. ¿Vale? Donde temas de reputación y ese tipo de cosas son fundamentales. Entonces, claro que hay, pero eso es parte de esa conectividad de la organización que hablábamos antes. Así que, aquí dice, implica cambiar de pensar en estrategia a pensar en actividad. Evidentemente, la estrategia no es que haya que dejar de lado. Lo que ocurre es que hay una frase o una tendencia a pensar, bueno, la estrategia es lo de sentarse, mirar la pared y tener una reflexión. Yo digo, bueno, sí. Por eso, aquí hay que empezar a pensar en términos de pensamiento estratégico. Es decir, haces estrategia a la vez que vas haciendo cosas. ¿De acuerdo? O sea, hay que pensar en hacer. ¿Hay que probablemente tomar un momento para ese brand idea o esa identidad? Sí, seguramente que sí. Pero a partir de ese momento, hacer. Aunque metas la pata. No mucho, va a ser posible. Pero también es nuevo para todos. Y todos vamos aprendiendo. Hacer, hacer vigilancia, ver cuáles son buenas prácticas y demás cuestiones. Y aquí es donde yo os dejaba la herramienta esta para que ibais a tener como media hora que ya no tenéis. Para poner esto, si alguien quiere sacarle la foto o apuntarlo, puede. Y lo pongo otra vez. Y yo, por si acaso, os vais ocurriendo de repente, digo, es que ricasco, que es la otra palabra, las otras dos palabras, casi que me sé. Pero pongo esto bien, porque me queda un poco feucho así. Y me decís si queréis salir pitando, no sé si hay algún partido de la Leti hoy o algo así, o alguna pregunta. Y, bueno, en serio, muchas gracias, es que ricasco. Si queréis, empecé yo un segundo. ¿Alguien quiere que ponga las pantallas del diagrama? Sí. Vale, pongo los dos. Si queréis, por falta de tiempo, hacerle la foto o lo apuntáis, tardáis dos segundos. Esto. Sí, sí, va a estar disponible, no sé cuándo. Los vídeos también me los han pedido, que los tengo yo descargados, así que también tendréis los vídeos. Pero, bueno, si lo queréis seguir haciendo ahora en el autobús, de vuelta, o algo así, a casa. Es un ejercicio, tened cuidado, tiene un poco de síndrome de Estocolmo, acabas atrapado en la propia herramienta, si no tenéis cuidado, y dándole vueltas, y evidentemente llegar a esa tercera casilla, pues es complicado. El ejercicio de reflexionar sobre esto ya es difícil, y ya encontrar a un elemento en común que me permite generar esos patrones que hablábamos, hacia adelante, pues es un poco más complicado. ¿Ya pasó esta? O al revés, ¿alguien quiere que la mantenga? Vale. Y esa es la otra. Podéis ahora ya, la idea de la marca en el centro, y trabajáis en el despliegue a través de esas cuatro coordenadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay una cuestión que has tocado, si me permites un poco con el mix de la limita de expresión. Sí. Y la crueldad de ese calumnia que algo queda, ah, perdón, ese calumnia que algo queda, está bien que nos hables, y ha estado genial, la verdad. Gracias. Te has salido. Pero, ¿cómo puedes controlar, por ejemplo, si eres el dueño de un restaurante, que un tipo te pueda tener solamente manía, no que haya, ni siquiera tenido una experiencia negativa, porque ni siquiera se ha sentado en tu mesa a comer, y que te ponga, pues no sé, no voy a decir una burrada para no dejar de ir a los restaurantes. Ese calumnia que algo queda, ¿cómo lo evitas? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo evitas? Quiero decir, estás entrando en el mundo de la libertad de expresión, incluso. En todo caso, o sea, la respuesta sencilla es, no puedes. La otra cosa es un poco esto, esto y la anterior, ¿no? Únicamente, asegurándote de que no tengas una mala experiencia que justifique que hagas el comentario. Pero, claro, es un poco absurdo, pero es que en realidad es eso. Eso es lo que quiero decir, perdón, con lo de, nos obliga a mejorar los estándares éticos y productivos. Es precisamente el estar expuesto a que eso puede ocurrir, lo que me tiene que hacer entender a mí, dice, cada cliente, cada proyecto, cada comida, cada lo que sea, es una oportunidad de mejorar la experiencia del cliente, y de que lo avalore en vez de que lo ponga en negativo en redes sociales. Ya sabemos, por encuestas, que la gente, si alguien te rellena la última casilla de una encuesta, sabemos que es para ponerte a parir. Nadie termina una encuesta con la pregunta, ¿quieres algún comentario? Nadie pone, eres fantástico, no me ha gustado, no sé qué, solo se rellena para cosas malas, y en redes pasa lo mismo, solamente van a hablar de ti para cosas malas, para cosas buenas va a ser complicado. Y segundo, has aludido a la neurociencia, y tiene mucho que ver también el branding con las percepciones, porque al final, percepciones que tenemos cada uno de nosotros, y la importancia, el subrayado del matiz, porque, como el ejemplo en literatura, la pérdida de mi mujer, o la pérdida de mi mujer. Entonces, aquí el matiz es borderline, como dices tú. Pero, ¿en dónde? En el sentido de las percepciones, ¿cómo puede uno, digamos, interpretar, o de alguna manera, comprender, por ejemplo, circunstancias de una brand idea, o una marca, por ejemplo? Bueno, sí, pero tampoco tenemos que profundizar, es decir, la gente no demanda saber tanto, es decir, el brand idea, míralo como una herramienta interna, de orientación estratégica, si quieres, para el diseño de experiencias, dicho así un poco rápido, ¿de acuerdo? Con lo cual, el que, vamos, yo de hecho, cuando, si os acordáis, decía lo de brand idea, haceros a la idea, más o menos, del eslogan, ¿por qué digo eso? Porque no es necesariamente un eslogan, o sea, yo en muchos casos, he hecho este proceso con mis clientes, y el brand idea, lo han, entre comillas, comprado, no digo de forma literal, también de alguna manera, Pero me refiero que les ha gustado, ha dicho, vale, me encaja, pero no lo han hecho público, lo han mantenido solamente dentro de la casa, como santo grial, o filosofía de trabajo, o idea, pero no lo han querido llevar afuera, hay un caso famoso en el mundo entero, bueno, famoso para los que nos dedicamos a esto, que es Google, Google tiene lo mismo, no tiene ningún tagline como tal, debajo de su logo, pero tiene el lema corporativo, y es no hagas el mal, don't be evil, que es, al parecer, está dicho por uno de los empleados, uno de los primeros empleados de Google, cuando se montó, cuando me dijeron, aquí nos dedicamos, aquí todo lo que sea, pero menos hacer el mal, y ese es un ejemplo de un brand idea, pero que se queda de puertas adentro, no llega a salir fuera, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese brand idea, si se traduce, traduce o teóricamente, porque también choca, claro, con el tema de la censura en China, y todas estas movidas, evidentemente, pero esa idea, sí se refleja, en el despliegue, de todo lo que Google dice y hace, que si te acuerdas la cosa, entonces, es más bien, una cosa interna, es decir, nosotros, a ver, hay que ser sensatos, y coherentes, y comprensibles, podemos dar con un mal brand idea, claro, y podemos hacer un excelente trabajo de despliegue, el único problema es que no vamos a ir a pique, es decir, lo último que requiere una organización eficaz, es tener una estrategia equivocada, Titanic, pues, claro, fue raudo y veloz hacia el desastre, y hubiera ido un poco más despacio, y si no hubieran sido tan eficaces con los motores, pues a lo mejor lo habrían evitado, entonces, estrategia como tal, y eficacia, tiene mucho que ver con el rumbo también, entonces, sí, tú puedes fallar, pero aún así, es como lo de Jaguar, que hablábamos con la compra de Ford, y luego lo de Tata, normalmente vas a tener tiempo para corregir, pero estás expuesto, en definitiva, a una realidad, que es el que es, que no merece la pena, negarla, y tratar de adaptártelo, o lo mejor lo puedas, pero un poco la, como te diría.